Lo primero de todo, aquí yo soy el puto alcalde, ¿ok? No hay nadie más Dicen que gobiernes nos dejan tirados Se suben el sueldo por ser del estado Tienen al pueblo que aquí no se cae Veo apariciar tus dientes mellados Droga, alcohol y dinero Sus vicios lo pagan, 30% Toman decisiones a costa del pueblo Nosotros no somos tu monedero Otro perro pa'l agujero Otro calvo pa'l pelu Otro cerdo pa'l matadero Otro muerto pa'l maletero Ya no hay gente que afate en la calle Nos dejan basura en la calle Quieren que vivamos como cucarachas En su despacho no piensan en nadie 2-9-1 ya no se juega Queremos justicia, traemos guerra Que venga la poli, todas tus perras Queremos tu cara Al día la feria, bien vestiditos y pa' la yunta Se chupan las pollas en las juntas Ya no sé por qué se vota Siempre acabamos en bancarrota Loco, nos dejan tirados Robo, todo pa'l estado Otro, alcalde comprado No, no, nos la han jugado Loco, nos dejan tirados Robo, todo pa'l estado Otro, alcalde comprado No, no, nos la han jugado Mientras nosotros vivimos al día No llega a los niños ni a guarderías Te subes el sueldo pa' una alegría Por lo que veo No te vas pa' Turquía Que vengan los uniformados No fui a la uni Salí formado La presa en tu pueblo ha dejado tirado Nosotros mandamos No vamos a callarnos Oye, no vamos a callar Y menos después de saber Que solo hay mentiras Y dices que quieres al pueblo Pero sabemos que quieren los 20K De frente vamos a pelear David le ganó a Goliat Solo traemos rapiando Si como 20K 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 Talla está en el puto ayunta Ay, ay